...para pasar la Navidad junto a sus hijos. En la moda, todo lo que viene para la primavera-verano y un especial de ropa interior. Gerson Brito en su espacio se hace, no se hace, para estar al día. Estaremos con Cristian Velasco, un soltero empedernido. Las copuchas de Hollywood, el horóscopo y todo lo que a ti te interesa, junto a Carolina Brettauer y VIP. Este domingo a la una y media, VIP, VIP, vía Chilevisión. Gracias.